En esta oportunidad estamos muy contentos porque hemos venido trabajando con todo el alumnado de primer ingreso del primer semestre del 2015 en un componente de formación manual llamado huerta, que está dentro de la materia de formación integral 1. Los resultados han sido fantásticos porque lo que se ha buscado con este componente de trabajar la tierra, de sembrar diferentes semillas de alimentos de diferente tipo y que los chicos la cultiven, la cuiden y se hagan responsables de una era, de una fracción de tierra durante el semestre, ha traído beneficios impresionantes en la vida de ellos y en lo que significa recuperar un elemento muy importante de la filosofía de la educación adventista, que es la formación manual. Las plantas que hemos sembrado en este semestre han sido repollo, lechuga, pepino, arvejas, rábanos, tenemos también brócoli, tenemos arvejas, tenemos tomate, tenemos pimentón, es decir, una variedad de hortalizas y lo notable de todo esto es que son totalmente orgánicas, es decir, son semillas que han sido trabajadas y cultivadas en la huerta orgánica de la universidad de manera natural, sin ningún elemento químico. El paso a seguir, justo en este momento que estamos cosechando este montón de hortalizas en la huerta orgánica, es el siguiente. No solamente le ayudamos al alumno que entienda el trabajo en la tierra, que se responsabilice de una fracción de terreno para cultivarlo, para abonarlo, para sembrarlo, sino que ahora el aprendizaje servicio es el elemento que se vincula con esto, porque todo lo que se coseche, de paso cilantro también se está cosechando, va a ser llevado a diferentes lugares donde hay familias que necesitan alimento. El alumno puede llegar a entender, junto con los profesores de la materia en las clases, y ir dialogando todo esto, es lo siguiente. Así como Dios nos colocó en esta tierra como una semillita para llevar esperanza y saciar el hambre de amor y de gozo y de alegría que tanto abunda en esta tierra, entonces eso mismo los alumnos lo pueden llegar a comprender con el trabajo en la huerta, de que yo planté una semillita de repollo, una semillita de cilantro y que ahora ha crecido, y que eso puede llenar el estómago de una persona, y no solamente eso, sino hacerme amigo de esa persona y de paso presentarle a Jesús. Así que ustedes han sido protagonistas de una nueva era en la Universidad Ventista, protagonistas de un nuevo ingrediente en la formación del carácter. Por eso, no se desanimen, sino que sigan adelante con esa entrega y esa responsabilidad, porque así como pudieron cultivar una semillita y que ahora es un alimento saludable para una persona en necesidad, así mismo pueden colocar esa entrega en todas las cosas que hagan, en la profesión, en las materias, en las amistades que tengan y en todo lo que ustedes hagan por otra persona, ese mismo nivel de entrega y de responsabilidad lo han ganado con esta materia y con este componente de formación manual en la huerta.